¿En dónde nos encontramos? ¿Y qué nos vas a presentar el día de hoy? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues, bueno, la apertura de un nuevo lugar en Colima, un lugar innovador. Un lugar donde vamos a poder venir con la familia. Ahora sí que podemos traer a nuestros niños porque va a ser un ambiente 100% familiar. Es lo que les vamos a ofrecer en su casa, este lugar, para que vengan a visitarnos. El Capitán Bucanero, ahora sí que pensando también desde chiquitos a grandes. Ahora sí que agradecer a Lisandro que se puso a pensar en la familia colimense. Quiero mostrarles de este lado los alimentos que van a poder degustar aquí en este lugar donde ven. Ahora sí que las tostadas de guacamole, de tiritas de pescado, de ceviche de res, ceviche de pescado, también taquitos de lengua. Los riquísimos cueritos que no pueden faltar con su respectiva caguamita o chelita. Ahora sí que los sopitos, los tacos dorados, salpicón también, costillita en salsa roja. Ahora sí que todo esto usted puede degustar totalmente gratis. Hace el consumo de su bebida y todo esto le vamos a estar dando rondas de alimentos para que usted ahora sí que se deleite. Porque la verdad la comida deliciosa, ustedes ya lo probaron chicos, que no es cualquier comida. Ahora sí que es un concepto totalmente diferente. Tratamos ahora sí que de consentir al paladar y a su, ahora sí que su, este, auditivamente porque vamos a tener música en vivo. La apertura es este sábado 17 de julio. Les hacemos la invitación para que vengan a Capitán Bucanero, donde se va a poner sensacional. Vamos a tener grupo versátil de casa también. Así es que les hago la invitación de 12 y media de la tarde a 3 de la mañana. No hay pretexto, ahora sí que traigan los chiquitines, se vale que traigan a los chamacos, porque vamos a tener área para los niños, desde brincolines, van a tener actividades ahí con los niños. Y lo padrísimo, van a poder usted, papá, usted, mamá, desprenderse un ratito porque van a tener niñeras. Así de fácil y sencillo. Algo que en Colima no lo hay, algo que en Colima ahora sí que es un lugar innovador. La ubicación de aquí, Capitán Bucanero, ¿cómo la hacemos para llegar? Fácil y sencillo. Usted va rumbo a carretera de Mina. Está entre el hospital y tercer anillo, a un costado del Palenque, que muchos ya lo conocen. Aquí estamos ubicados en Capitán Bucanero. Vuelvo a repetir el horario. De 12 y media de la tarde a 3 de la mañana, de miércoles a domingo. La apertura este 17 de julio para que vengan. Y se deleiten de la comida y del grupo en vivo. ¿La música desde qué hora se empieza? La música empieza desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde ya hay música viva para todos ustedes. Así es que vengan a comer. Vengan a echarse unas chelitas con la familia, con su pareja, con quien usted guste. Las puertas ya van a estar abiertas desde este sábado 17. Hay que agradecer también al Tequila de Supremacía, gracias a... Vean nomás esta chicuela. Ya robó las cámaras. Así es que van a poder deleitar desde cerveza de ambas marcas. Para todo gusto vamos a tener. Tanto de Corona como Tecate vamos a tener. Así es que no hay pretexto. No hay, ahora sí que, ¿a dónde voy? Pues Capitán Bucanero, tu mejor opción aquí en Colima. Estacionamiento. Estacionamiento amplio también, con seguridad. Vamos a tener seguridad. Y lo vuelvo a repetir, 100% familiar para todos nuestros pequeñines. ¿Algo que quieran? Para todas las personas que nos están viendo. No, pues agradecer a ustedes que ahora sí que vinieron a la degustación, a la presentación de este negocio. Hay que agradecer a la familia de Lisama, a la familia, perdón, este, de Lisandro. Ahora sí que aportó esto para Colima. Ahora sí que a trabajar con todo, para todos ustedes que nos están viendo. Dense la oportunidad de conocer este nuevo concepto, que ahora sí que es 100% familiar. ¿Qué tipo de música se va a manejar aquí? Vamos a tener desde norteños bandas, grupos versátiles también. Mariachi, vamos a tener próximamente también grupos de rock, ¿por qué no? Ahora sí que vamos a tener para todo tipo de gustos. ¿Algún número para reservaciones? Número para reservaciones. Ahorita por el momento no vamos a manejar tanto las reservaciones. Porque es un problema de que llego a las 3 de la tarde, luego no llega ni esa mesa se queda ahí. Entonces lo vamos a manejar como vaya llegando la gente. Y ya probablemente ya después existan las reservaciones. Redes sociales. Redes sociales, síganos fácil y sencillo, Capitán Bucanero, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estamos para servirles a todos ustedes, para que le den su respectivo like y empiecen a compartir. Porque vamos a tener muchísimos regalos y sorpresas para todos ustedes. Ahorita quiero hacer mención, no traigo el cubrebocas porque pues obviamente nada más estamos ahorita ella y yo. Pero al ingreso se les va a pedir el cubrebocas y vamos a tener ahora sí que su gel antibacterial. Todo vamos a seguir con las medidas de sanidad. ¿También algunas promociones por inauguración? Vamos a tener promociones, eso lo vamos a sacar mediante la página. Y ahora sí que conforme vayamos, pero sí vamos a tener también regalos de botellas, regalos de cubetas. Siempre consintiéndolos al público, ya saben. Muchas gracias, los esperamos.